Bueno gente, el día de hoy vamos a jugar una partida contra, yo solo contra dos, ok, yo solo contra dos Para, a ver, uno versus tres, sí, uno versus tres Pero este mapa no sé, Rick, este es más grandecito, ¿no? Uno versus tres, yo saldría aquí abajo y ellos dos saldrían aquí arriba, ¿ok? Y tendríamos aquí, este me gusta, a usted me gusta A ver, uno versus tres, perfecto Uno versus cinco, ¿no? Básicamente Entonces, bueno, vamos a crearla Y vamos a crear Ok, acá, vamos a poner dos, dos ser, gente Y yo voy a hacer Terran, porque pues, así es más divertido, ¿ok? Vamos a poner dos ser Y yo Terran Y nada, vamos a darle, vamos a darle severete, gente Bueno chicos, aquí estamos, vamos a darle cañita, bro Madre mía, tengo que jugar bastante veloz Porque si no me van a ganar a tope Al principio me ganan y ya está, bro, me mandan para el lobby, ¿ok? Yo creo que no debería construir muchas estructuras Sino defenderme con una sola barricada Ahí estamos, ahí estamos Perfecto, quiero ver Que necesito esto, requiere barracón ¿Cuál es el barracón? No sé cuál es el barracón Ah, el barracón es este Bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a darle a tope, gente Esta vez no me van a ganar Porque ya he perdido dos Lo que pasa es que no los he querido subir Porque no vale la pena Me han ganado desde el principio Yo estaba jugando contra tres Tres contra mí Pero no estoy liste para Para derrotar a tres Zerlings, ¿ok? Perfecto Ya este vendría construyendo Creo que es este No, sí, es este A ver Sí, este es A ver Perfecto, perfecto Madre mía Madre mía, qué mal, bro Me retrasé Me retrasé, me retrasé un pelo ya Soy un retrasado All good Tenemos que reunir 150 de minerales Para construir el barracón Y hacer soldados, ¿ok? Todavía no voy por el gas de espeno Porque no vale la pena Nada Nada ¿Será que hay que esperar o...? Recibido Ahí estamos Perfecto Ahí estamos All good, bro All good, all good All good, gente No tengo que construir tantas estructuras Simplemente un bunker Y cuatro Terrans Para defenderme en principio Ya está, todo Y seguir creando soldados Como loco Eh, perdón Obreros A ver A ver, a ver, a ver Ahí estamos No me quiero llenar de población Ya tengo bien de recursos Ya tengo un buen de recursos Como irían los mexicanos Perfecto Vamos a construir Vamos a construir Otro depósito de suministros No sé si A ver Quiero construir un bunker aquí Me voy a defender corto primero Por esta subida me pueden atacar No sé si por este lado me pudiesen atacar Vamos a construir Vamos a construir esto acá Completarás la salida Preparado y listo Ok, esto se va a liar aquí Partísimo, gente Partísimo se va a liar Todavía no voy a transicionar Porque necesito Necesito defenderme Así que quieres machacar Después de preparado para partir Señor Perfecto Daniel, puedo limpiar Cruz al de ahí, por favor Incorporándome al servicio A ver, voy a poner Es que no sé Ordenes recibidas De investigarlo Así que quieres machacarme A ver Incorporándome al servicio No sé si por acá me pueden atacar Recibido Ahora mismo Señor Estoy preparado UF Preparado para partir Señor Así que quieres machacarme Preparado y listo Ok, tenemos una lista Quiero construir esto De ingeniería Para ir mejorando Los soldados No sé por dónde me van a atacar Me imagino que por acá Igual y tengo que hacer una defensa aérea Porque si no me la van a liar Incorporándome al servicio Vamos a hacer doble barraca Perfecto Y creo que tengo que ya ir buscando el gas Necesito hacer una casita Un depósito de suministro Porque ya me estoy llenando de población Así que quieres machacarme Tú lo vas a hacer Ok Perfecto Yo soy muy desordenado Gente aquí La verdad que no sé cómo ordenar las cosas Pero bueno No pasa nada Ya deberían venir el ataque Este es la U Perfecto Tengo que aprenderme Irme aprendiendo las teclitas Porque si no Me la van a liar Vamos a aumentarle el daño Uy necesito gas Obligatoriamente Necesito gas Ya tengo la población llena Pero ya va a estar listo Madre mía Le estaba dando la W Necesitamos gas Perfecto No puede ser La mejora necesitan gas Perfecto Vamos a hacer esta torre Que es la T Perfecto Con esto es para detectar invisibles Por si nos atacan con invisibles Ok Estamos Ya tenemos cuatro acá Estoy preparado All good Hostia Necesito depósitos Bueno no me han atacado La verdad que cuando jugué contra tres Ya me habían Ya me habrían atacado hace ratote Pero no me han atacado Así que Todo bien gente Todo bien Si me dan chance De transicionar Hacia tanque No estaría mal Creo que van a necesitar Los médicos Pero para eso Necesito la academia Necesito también Ir buscando otra mina Vamos a ver Si aquí hay una mina Perfecto Vamos a construir la academia Armadura y ataque Lo voy a meter a ataque Yo creo que con esto Suficiente gas Academia ¿Dónde está el obrero? Aquí no hay nada ¿Qué? Aquí no hay nada Y yo defendiendo esto Bueno vamos a poner esto acá Vamos a ir haciendo Los obreros De la próxima base Que vamos a tomar Perfecto Perfecto Ahora sí Le aumentamos el daño Vamos haciendo la academia Buenísimo Y vamos a hacer más factories ¿Ok? Más Perdón Más barracas Para hacer más soldados Pues me he preparado Para partir Sí Otra barracita Completar las tareas Si quieres machacarme Completar las tareas Si quieres machacarme Ok Vamos a ir haciendo médicos Ahí estamos Otro mediquito por acá Sí señor Esto para no quedarnos cortos Comandante Ya tenemos un combito ¿No? Con dos médicos Yo creo que ya Pudiésemos ir a investigar un poco Necesito hacer también Los aéreos que Que detectan invisibles Para ver con qué viene esta gente Porque si no me la van a liar Sí señor Oh puedo llevar un obrero también Y Puedo llevar un obrero Perdón E ir construyendo Estas torretas Y también funciona Ok Tenemos dos médicos Ya viene el ataque Perfecto Y ya estamos defendiendo En este punto Vamos a mantener posición Por acá Y yo creo que no van a poder No van a poder Contra nosotros Imposible ¿No? ¡Ey! ¡Puro! ¡Madre mía! ¡Huele, huele, 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 huele! ¡Aguanten, huele! ¡Madre mía! ¡Están fuertísimos! Vamos a tener que desalojar ¡Madre mía! ¡Ya los desalojé! ¡Bye con el Fortune! ¡Huele, huele, huele, huele! ¡Bú, huele, huele, huele! ¡Bú, huele, 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 huele! Creo que no estoy listo, no estoy listo para dos Mire que eso, demasiado Demasiado, bro Vamos Bueno gente, hasta aquí el gameplay de hoy Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo en otro, en un próximo gameplay Ok, nos han ganado gente La verdad que creo que me defendí mal Si me hubiese defendido bien, todo estaría bien Todo estaría bien, creo que hubiese aprovechado Lo que sí estoy viendo es que dos contra uno está bastante flipando, ok Está bastante bueno, ok, me gusta Ahí live, bro, me han dado una hostia que no quiero dos No pasa nada Madre mía, miren con qué, es que demasiado Yo no sé si es que multijugador es más difícil o... Porque madre mía, qué nivel Brutal, bro No, brutalísimo, me han erradicado, bro Han dicho, vamos a sacar a ese Terran de aquí, bro Porque nos está ensuciando el territorio Y me han dado una hostia que no Miren la economía, es que... No sé si es que aquí le sube el nivel o no, lo sé Yo creo que sí Yo creo que un jugador... Tal vez debería jugar uno versus uno a ver qué tal Primero Porque como que le sube el nivel brutalmente Bueno chicos, nada Hasta aquí el gameplay de hoy No olviden suscribirse, no olviden darle al like No olviden compartir, comentar Y no olviden que nos vemos en un próximo video Chao y tú